Hola a toda la familia del PUC, mi nombre es César Vargas, soy padre representante de inicial y el nombre de mi tesoro es Teo Vargas. Me dirijo a mi familia del Buen Pastor para dedicarles unas palabras. Si bien es cierto, estamos pasando uno de los mayores desafíos de la humanidad donde muchos de nosotros tuvimos que batallar frente a una pandemia y donde algunos perdimos algunos seres queridos, pero no podemos perder la fe y debemos seguir luchando por el bienestar de nuestra familia y seguir formando a nuestros hijos en base al amor, la solidaridad y valores. Nos hubiera gustado que fuera otra la situación el día del Padre, pero debemos agradecer a Dios por el regalo que nos da, que es la vida y que nos permita seguir guiando a nuestros hijos y sigamos aprendiendo de ellos. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta familia y decirle a todos los padres que nuestro día no es un tercer domingo de junio, es en realidad todos los días cuando te despiertas o sientes esa satisfacción de tus hijos que te digan te amo papá, eres mi héroe, eres mi amigo o gracias por todo papá. Eso creo que para nosotros es el mejor regalo que nos puede dar Dios y la vida todos los días. Con esto quiero terminar y quiero decirles a todos los padres que pertenecen a la familia El Buen Pastor que pasen un feliz día lleno de amor y alegría y que Dios bendiga nuestros hogares. Muchas gracias.